Chú, 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 chú No, no lo sé, si la riega el verano o si embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones y un corazón al desnudo Viene Chile La alegría y amor, te regalo de miación, que eres un corazón Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera Un espacio de luz que solo tienes tú, ay amor En ese coro hermoso, cuento otra vez, viene Es que el sueño de mi sol era un letargo de azul Un eclipse de mar, pero yo no soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua midea, un espacio de luz que solo tienes tú, ay amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.